... ...hoy vamos a conocer muchísimas más cosas... ...como por ejemplo todas las actividades que hay previstas para este verano... ...que son muchísimas, no se paran, en Mercado Victoria no paran... ...y hoy lo vamos a conocer porque... ...quién mejor que para contarnos todo eso... ...tener aquí a su gerente, a Francisco Mulero Paco... ...muy buenas noches... ...hola, buenas noches, ¿qué tal María? ...un placer tenerte aquí, primero darte la gracia en primera persona... ...por abrirnos las puertas de vuestra casa... ...y por hacérnoslo tan fácil, que siempre... ...la tenéis siempre abierta vosotros y... ...todos los que queráis conocer el mercado... ...y cómo vivimos y la riqueza que tenemos... ...una riqueza, no sólo en el patrimonio... ...que es un sitio maravilloso, sino... ...riqueza gastronómica, riqueza en las personas que trabajan... ...porque son todos encantadores... ...aquí todo el mundo tiene una sonrisa... ...y además todo el mundo te recibe... ...con alegría, que eso gusta... ...cuando entras a un sitio que esté fresquito... ...y que haya alegría, con este calor que... ...¿verdad? ...tenemos alma, como dicen los de fuera... ...se nota... ...hay mucha alma y además... ...el Mercado Victoria yo creo que ha encontrado ese punto... ...eh... ...y me voy a remitir otra vez a lo dicho... ...de encuentro para todas las edades... ...para todas las personas... ...para todas las culturas y para todos los gustos... ...además es verdad que ha encontrado... ...ese foro, ese encuentro... ...de edades, como dices... ...de diferentes edades dentro de la misma familia... ...que a lo largo de todo el día... ...diferentes edades de una misma familia... ...van pasando por aquí... ...tenemos pues de los desayunos, al almuerzo, cena... ...la tarde y la noche... ...y la verdad es que es un sitio de encuentro divertido... ...donde puedes venir tranquilamente solo... ...que vas a encontrar a algún amigo, alguna amiga... ...luego aparte, tenemos el gran impulso... ...que le ha dado Córdoba al Mercado Victoria... ...eh, que digamos que es un sitio... ...donde el cordobés disfruta muchísimo... ...independientemente que tengamos también... ...pues cada día vienen más turistas... ...igual que también es el punto de encuentro... ...de nuestra provincia... ...no hay persona, visitante de la provincia... ...que venga aquí a hacer pues papeleo, compras o lo que sea... ...y dónde quedamos, pues ya sea a la llegada... ...o a la llegada y a la salida de Córdoba... ...que están aquí en el mercado... ...también la buena ubicación que tenemos... ...en una arteria principal... ...de entrada y salida a través del puente de San Rafael... ...sin mayor complejidad... ...luego tenemos un gran parking aquí debajo... ...y bueno pues, a un paso de la zona comercial... ...y a otro paso de la zona monumental... ...perfecta ubicación. Es que es una ubicación muy puntera... ...para toda la ciudad... ...y además es una ubicación a la que habéis sabido... ...sacarle mucho provecho... ...porque en su inicio cuando se planteó... ...la idea de hacer un mercado... ...como ya lo había en otras ciudades... ...por ejemplo Madrid que tenía su mercado... ...Galicia tiene también uno de ellos... ...en Barcelona también hay... ...no tenía muy claro que es que ese sitio... ...había como reticencia ¿no? ...a que esto pudiera ser ese mercado... ...que se estaba visualizando... ...pero que no sabían si podía llegar... ...vosotros habéis sabido sacarle todo el partido posible... ...no sólo a la instalación de interior... ...sino a todo lo que tiene exterior. Sí, además es verdad, era un sitio que... ...que yo recuerdo en aquella época de obras del año 2012... ...se abrió en el 30 de abril del año 2013... ...y como en esa etapa previa a la consecución de la obra... ...pues la gente no confiaba demasiado... ...que decía ¿quién va a ir allí? cuando realmente... ...bueno hay muchos que están aquí todo el día metidos... ...desde que abrimos hasta que cerramos. Sí, porque habéis encontrado también la posibilidad... ...pues de que la gente pueda venir a desayunar... ...a primera hora de la mañana antes de entrar a la oficina... ...o al establecimiento donde les toque trabajar... ...y luego a la hora de salir... ...oye pues ¿dónde nos tomamos la cañita... ...que es tan típica de nuestra tierra... ...antes de irnos a comer a casa? Pues nos la tomamos en el mercado... ...que está fresquito, que puedes pinchar algo... ...puedes tapear y que cada día pruebas algo diferente. Sí, lo bueno también es eso ¿no?... ...que como dices... ...tenemos una gran variedad de gustos... ...y el cliente pues se encuentra cómodo... ...hay clientes que ya bueno digamos que son de la casa... ...porque los tienes aquí a diario... ...y es como si tuvieras una taberna... ...lo que pasa es que bueno esto de taberna no tiene nada... ...pero tiene esa clientela ya de diario... ...que son fijos y que le agradecemos enormemente... ...el verles la cara cada día y la sonrisa... ...y luego conocen perfectamente al personal... ...saben sus gustos... ...y bueno pues entre la variedad de productos... ...que tenemos en el mercado... ...van probando todos los días... ...los puestos también... ...se van poniendo al día... ...la misma carta se va elaborando... ...y se va modificando... ...a lo largo de la temporada... ...no es lo mismo la carta que sacan en verano... ...que la carta que sacan en invierno... ...y la verdad es que se han puesto también... ...puestos nuevos... ...como el venezolano... ...como el puesto que tenemos de árabe... ...y que también ha entrado pues hace dos meses... ...y la verdad es que me gusta... ...gusta mucho y además... ...como tú decías antes, hacía referencia a la provincia... ...no sólo viene pues aquel vecino de la provincia... ...que viene a hacer sus compras... ...a su médico, a sus papeles... ...sino que también el Mercado de Historia... ...de un tiempo a esta parte está cogiendo... ...muchas de las presentaciones... ...de muchísimas actividades... ...que se dan lugar en la provincia ¿verdad? La verdad es que... ...la idea también era esa ¿no?... ...servir un poco como balcón... ...como puerta abierta... ...ante los cordobeses... ...de la gran variada y de calidad oferta... ...que tiene nuestra provincia... ...es una provincia impresionante... ...también es grande... ...con mucha diversidad... ...de la zona norte... ...la zona de Pedroche... ...la zona sur... ...la zona de La Vega... ...la subbética... ...tenemos tal variedad y tal cantidad... ...a un pie, a un paso de nuestra capital... ...y la verdad bien comunicado... ...y es una manera de que los cordobeses... ...conozcan esa oferta ¿no?... ...de ocio... ...de actividades culturales... ...que hay muchas y como digo de gran calidad... ...en nuestra provincia... ...y que tienen que ser los principales visitantes... ...de aprovechar y conocer lo que tenemos... ...en nuestra tierra. Además el concepto de cocina non-stop... ...¿eh?... ...también es algo puntual... ...porque dice oye... ...son las cuatro y media tarde... ...se me ha hecho tarde... ...¿dónde comemos?... ...¿ahora qué hacemos?... ...¿dónde vamos?... ...que esté la cocina abierta... ...en el Mercado de Victoria... ...siempre hay oportunidad de comer... ...y de degustar además... ...una variedad increíble... ...desde el mejor pescado... ...a la mejor carne... ...ibérico... ...hasta platos típicos de cocina... ...mexicana, italiana, argentina... ...árabe... ...de japonés, de todo... ...eso también te encuentras aquí a clientes... ...que están aquí almorzando pues... ...a las cinco de la tarde... ...o incluso a extranjeros... ...que bueno pues que a una hora como las seis de la tarde... ...digamos que es muy difícil... ...encontrar un establecimiento... ...quitando algunas marcas comerciales que conocemos... ...donde les puedan dar de cenar... ...ya que ellos tienen unos horarios que son diferentes a los nuestros... ...y lo bueno que tiene el Mercado... ...que al tener la cocina ininterrumpida... ...y además que es una normativa interna ¿no?... ...que desde las diez de la mañana... ...que se abre el Mercado... ...lo que es la zona gastronómica... ...la zona de desayunos... ...como sabemos está abierta desde las ocho y media... ...hace que la cocina esté ininterrumpidamente funcionando... ...todos los puestos atendidos... ...pues hasta las doce de la noche... ...de domingo a jueves, a miércoles... ...los jueves hasta la una... ...los viernes y sábados hasta las dos de la madrugada... ...eso te da la seguridad de que... ...vas a llegar a comer aquí a las cinco y media de la tarde... ...y no te van a poner mala cara. Pero nosotros continuamos con las actividades de Mercado Victoria... ...que son muchas Paco... ...y además que no os perdéis ninguna... ...tocáis todos los palos... ...la música, el baile, exposiciones... ...actividades infantiles... ...actividades para mayores... ...talleres de cocina, hay de todo... ...tenemos de todo, también son cuatro años lo que hemos cumplido... ...ya vamos a por el quinto... ...y bueno pues también la propia clientela pues... ...que nos va demandando, nos va guiando... ...y siempre estamos alerta... ...a las necesidades, al entretenimiento... ...y nos gusta siempre ir por delante... ...siempre ahora mismo ya estamos trabajando... ...los últimos cuatro meses del año... ...siempre estamos por delante... ...y la verdad es que tenemos actividades... ...pues para divertir a gente de todas las edades. ...además que también os va a ir guiando... ...en función a la temporada que está llegando... ...para Navidad tenéis un especial... ...casi todo el mes de Diciembre prácticamente... ...y Enero... ...especial dedicado a la Navidad... ...con una decoración muy bonita... ...exactamente, en Carnaval también tenéis... ...vuestras actuaciones de Carnaval... ...para Semana Santa también se hacen talleres... ...de gastronomía de las torriscas... ...y todo eso que lo hemos visto... ...y luego durante todo el año... ...como por ejemplo ahora exposiciones y demás... ...siguen continuando en el mercado. Sí, la verdad es que bueno, debido a... ...a que es un espacio que recibimos al cabo del mes... ...bastante visitante, mucha afluencia de público... ...y ya digo, tanto de aquí de Córdoba capital... ...como de la provincia... ...nos gusta pues utilizar sobre todo nuestro espacio... ...como hablábamos antes... ...tanto las presentaciones que hacemos de la provincia... ...como en este caso pues exposiciones de fotografía... ...como la que hay ahora mismo... ...otras veces pintura... ...y bueno pues ahora mismo estamos recogiendo... ...la exposición de fotografías que ha empezado hoy... ...de Centro Córdoba... ...celebrando el 15 aniversario... ...pues hizo un concurso de fotografía... ...con motivo de la Shopping Night... ...y bueno después de haber estado expuestas... ...durante todo el mes de junio en el centro... ...en la zona de Cruz Conde y Boulevard... ...han venido aquí al mercado hasta el 31 de agosto... ...o sea que podemos disfrutar de esa exposición de fotografía... ...y hay cuatro fotografías que se seleccionaron... ...y bueno y están también las tres ganadoras ¿no?... ...para los amantes de la fotografía... ...hay profesionales, hay también amateur... ...y la verdad es que merece la pena... ...y luego pues vendrán otra exposición de pintura... ...y bueno aquella persona o aquel artista... ...que desee venir y exponer en el mercado... ...pues se ponga en contacto con... ...con el Mercado de Historia... ...a través del correo... ...comunicación arroba mercadovictoria punto com... ...info arroba mercadovictoria punto com... ...y bueno que nos demande la posibilidad... ...ajá bueno es una idea interesante también... ...porque dais la oportunidad a esas personas... ...que a lo mejor tienen obras... ...tienen algo que exponer y no saben dónde... ...no saben cómo compartirlas con el público cordobés... ...asociaciones de acuarelistas también hicieron una exposición... ...y ya digo también hay estudiantes de arte ¿no?... ...del Matín Urria y bueno pues se ponen en contacto con nosotros... ...los Urban Sketchers también hicieron otra exposición... ...quiero decir con ello que bueno que estamos abiertos a todo... ...eso si intentamos siempre pues que la temática... ...no sea demasiado polémica ¿no?... ...porque es un espacio abierto y tiene que estar a gusto de todos... ...para todos los públicos... ...que es lo más importante... ...Paco además tenéis un montón de actividades preparadas... ...para el verano y como digo cada día... ...lo habéis dedicado un poquito pues a algo diferente... ...para que nadie se aburra y no sea siempre lo mismo... ...los lunes tenéis espacio para los niños... ...tenemos bueno pues todos los lunes tenemos un... ...la zona infantil que tenemos aquí en el mercado... ...que está en la zona principal del Paseo de la Victoria... ...entrando a la derecha... ...y allí tenemos una monitora preparada, cualificada... ...para atender las necesidades de esos padres... ...los padres que vienen con los niños... ...y bueno pues desde las nueve y media hasta las once y media de la noche... ...son allí atendidos... ...pueden saltar en las camas elásticas que tenemos... ...el castillo hinchable... ...talleres de pintacara, cuentos... ...y bueno pues allí están... ...también tenemos un menú infantil para niños... ...y la verdad es que no les falta de nada... ...que están fenomenal. ...súper entretenidos y así los padres pues pueden disfrutar... ...de tomar esa cañita y degustar esos platos... ...que se pueden degustar en Mercado Victoria... ...de cualquiera de los puestos... ...tranquilos, sabiendo que los niños también se divierten... ...que no son sólo ellos los que tienen su momento de esparcimiento ¿no? También es cierto que bueno que los niños ahora mismo están de vacaciones... ...tienen otro ritmo, van a otra velocidad... ...no acaban a las nueve de la noche... ...teniéndose que acostar porque mañana hay que ir a clase... ...entonces bueno ellos también quieren su espacio ¿no? ...y luego durante el día con estas temperaturas... ...que están a los pobrecillos todo el día encerrados en casa... ...pues que menos que por lo menos cuando baje un poco el calor... ...salgamos y podamos pasear con ellos... ...y más en este parque maravilloso... ...que es el Paseo de la Victoria... ...una zona verde, un gran pulmón verde en el centro de la ciudad... ...que es muy agradable venir y pasear con él. No sólo eso sino que es que el Mercado de Victoria invita a venir en familia... ...porque a mí me hace mucha gracia... ...yo vivo la experiencia, voy a contar la experiencia mía... ...de mi propia familia, mis niños no son problemáticos para comer... ...pero si es cierto que hay familias que a lo mejor los niños son más delicados... ...van a un sitio a comer pues es que aquí no hay lo que me gusta... ...pues yo es que aquí no quiero... ...si vienen al Mercado de Victoria ese problema no lo encuentran... ...porque cada uno puede comer lo que quiera... ...como hay variedad, a los que les guste la pizza la pizza... ...a los que les guste la hamburguesa la hamburguesa... ...por lo más típico, los perritos calientes... ...que son quizás lo que más llama la atención de los más pequeños... ...mientras que los padres pues... ...si prefieren degustar pues un buen marisco... ...o un pescado concreto... ...o atreverse con, como hemos dicho... ...con la comida árabe o el japonés y demás pueden hacerlo. ...eso para todos los grupos y todas las edades nos viene fenomenal... ...ya que cuando por ejemplo hemos tenido casos de grupos... ...ya sean de 8 o 10 personas como de mayor entidad... ...lo bueno que tiene el mercado es que frente a un restaurante tradicional... ...tú vas y tienes tu carta y difícilmente te puede salir realmente de lo que tienen... ...porque cada uno se ha especializado en lo suyo... ...la variedad de productos que tenemos aquí en el propio mercado... ...tanto de comida nacional, local y comida internacional... ...hace que toda esa demanda que un mismo grupo puede tener... ...sea atendida sin problema... ...porque te vienes con amigos o vienes con familiares... ...que bueno pues sean musulmanes, tenemos comida halal... ...tienen problemas con celíacos, tenemos productos sin gluten... ...la cerveza también la tenemos sin gluten de Cruz Campo... ...tenemos para atender productos paralélicos a la lactosa... ...y luego veganos también tenemos... ...veganos, vegetarianos, amantes de las carnes, del marisco, de las ostras... ...quiero decir con ello que el que le gusta la comida más exótica... ...también tiene en su rincón... ...y bueno además de poder copiar con más de 100 referencias diferentes de vino... ...que no todo el mundo es capaz de poder soportar el tener una bodega tan amplia... ...cuando aquí cada uno se ha especializado en lo suyo... ...y eso hace que el cliente encuentre esa comodidad... ...sobre todo pasa eso que cuando recibimos muchas veces invitados en casa... ...que pueden suponer un problema a la hora de decidir... ...dónde los llevo, si aquí, si allá, le gustará esto... ...a mi suegra ahora no le gustará lo otro... ...te lo traes al mercado y dices mira muy cómodo... ...cada cual que elija lo que quiera... ...que pida, recoja y bueno pues tenemos aquí una mesa... ...y simplemente hay que traerlo... ...porque eso sí, es autoservicio. ...eso todos los días... ...todos los días... ...los lunes, los niños, los martes... ...los martes, pues durante todos los martes de este verano... ...terminando a finales de agosto... ...ahora termina el martes este que viene... ...hemos tenido pues grupos musicales... ...de aquí de Córdoba y solistas... ...es una manera también de dar a conocer los talentos... ...que tenemos en la ciudad y también en la provincia... ...y cerramos este martes todo lo que ha sido grupos en el mercado... ...con el grupo que se llama Mendrugo... ...y bueno pues el miércoles tenemos baile de latino... ...durante todo lo que queda de julio y agosto... ...para el que quiera aprender esos pasitos ¿no? Totalmente, puedes venir solo, puedes venir acompañado... ...aquellas personas que tengan ganas de divertirse... ...solamente es gratuito, solamente tienen que presentarse aquí... ...en la terraza de las palmeras que llamamos... ...la que da aquí a la avenida de América... ...y bueno pues ahí estarán los monitores... ...y todo bailando. Bueno, 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 actividades nos faltan... ...luego por supuesto tenemos para los que ya han terminado de cenar... ...y demás y quieren tomar una copa por supuesto que también... ...cabe esa posibilidad de tomar su copa aquí en el mercado... ...tanto si quieren fuera como dentro del mismo ¿verdad? Eso sí, tenemos bueno diferentes espacios de copa... ...a través de la super conocida ya marca de empresa de la noche... ...como es Sojo Mercado... ...teniendo Sojo Ribera, Sojo Fusión... ...en Sevilla también tienen otros ojos... ...y bueno pues copas de calidad... ...tenemos la zona de dentro del mercado... ...pegando a lo que es a la zona de gastronómica... ...una barra que en un principio cuando se abrió el mercado... ...anecóticamente diremos que se montó... ...pues de momento mientras que se arreglaba el resto... ...y la verdad es que tuvo tanto éxito que al final se quedó... ...y bueno pues aquí sigue... ...y funcionando fenomenal... ...luego ya tenemos una más fresca, más tranquilita... ...para poder charlar en la zona de dentro... ...frente a la cafetería de Panea... ...tenemos las dos barras que están en la terraza de las palmeras... ...digamos el container norte y el container sur... ...y aquí arriba pues lo que es la zona de copas... ...en plan más discoteca, pub... ...pero también se puede tranquilamente hablar... ...tenemos la zona de reservados... ...y ya digo, es un punto de referencia... ...en Córdoba, en la noche de Córdoba... ...que para nada es una noche aburrida... ...tenemos muchísimos espacios también... ...y bueno, donde poder hasta las dos de la mañana... ...estar también para aquellas personas que necesiten estar... ...comiendo, cenando a la vez que estás tomando alguna copa... ...con eso de que hay que empapar... ...pues las cocinas están abiertas... ...no, y que con la cosa de decir... ...bueno, pues tengo que ir a cenar a un sitio... ...ahora tengo que coger coche... ...o moverme con taxi para ir a otro lado... ...nada, aquí lo tenemos todo en el mismo sitio... ...para no tenernos que mover y luego ya... ...pues mira, si no tenemos la parada de taxi enfrente... ...que nos lleva a casa, o sea, es que todo... ...eso es comodísimo... ...que directamente enfrente tengas la parada... ...ya te vas a casa y sin problema... ...y además sobre todo eso... ...que tenemos los problemas de los fines de semana... ...que hay controles policiales... ...y debemos de ser consecuentes con el alcohol... ...entonces, como se suele decir, si bebes no conduzcas... ...no solo porque haya controles policiales... ...sino porque es que, oye, es de recibo... ...es de moral, que si no hemos tomado una copita... ...pues teniendo un taxi enfrente... ...los taxistas tienen que comer también... ...y venir al mercado a tomarse su alperitivo... ...hay que utilizarlo... ...y además que tenemos que ser consecuentes... ...exactamente, estábamos comentando que además... ...el Mercado Victoria también es un lugar donde se pueden celebrar eventos... ...así es, tenemos la verdad que un equipo de eventos muy bueno... ...y nos llegan pues empresas particulares... ...que desean pues sorprender... ...hacer un, celebrar un cumpleaños, un aniversario de bodas... ...eh, un encuentro de compañeros de trabajo, una despedida... ...eh, o una bienvenida... ...y bueno pues, simplemente en este caso Ana Triguero... ...que es la directora de eventos, se reúne con ellos... ...y ve cuáles son las demandas que tiene el cliente... ...y bueno pues se trabaja digamos a la carta ¿no?... ...y le hace una oferta de todas las posibilidades... ...tanto de talleres de cocina que tenemos... ...ya sea un show cooking o ya sea un menú directamente... ...un menú compuesto por un jefe de cocina... ...que le está explicando los platos... ...o bien de la variada y amplio abanico... ...que tenemos de productos del mercado... ...con lo cual elaboramos un menú... ...luego también pues los diferentes espacios que tenemos... ...ya sean en la terraza de... ...que tenemos de las palmeras de Sojo... ...o bien aquí arriba en lo que es la zona superior... ...y la gente sale muy contenta... ...es algo diferente, también es novedoso... ...y una muy satisfacción... ...de hecho esta mediodía hemos tenido un show cooking... ...de clientes que eran de aquí de fuera de Córdoba... ...de una empresa grande... ...y la verdad es que se han ido muy contentos siempre. Yo me llamó mucho la atención cuando vi el show cooking... ...y es que es un lugar magnífico... ...o sea, eso de esa cocina tan bien montada, tan bien preparada... ...y que puedas estar tú en la barra y viendo cómo te van explicando... ...pues te lo vamos a hacer así o asado o tal... ...es increíble, es un concepto de almuerzo, de comida... ...muy divertido, muy entretenido y además... ...en el que estás en pleno contacto con la persona... ...que te estaba facilitando y que te está preparando tu comida. ...incluso los talleres que hemos tenido de cata de vinos... ...maridaje de cervezas y ostras, por ejemplo... ...bueno, de queso, de lo que necesites... ...o lo que te pueda gustar dependiendo ya del cliente... ...lo bueno es que la gente de los puestos después ya que digo... ...de estos cuatro años ha adquirido una destreza... ...lo hacen de una manera ya muy didáctica... ...saben comunicar porque ya tienen un bagaje... ...y entonces cualquiera de ellos te da un taller... ...a un nivel la verdad muy, muy, muy bien y sorprende. Son grandes comunicadores, eso sí es verdad. Nosotros lo hemos descubierto a través de los vídeos, ¿eh? Pero nosotros que estamos aquí en el mercado... ...y que hemos visto mucho la evolución de algunos... ...que al principio tenían pánico escénico... ...a tener una cámara delante o un micrófono o algo... ...y hemos visto cómo se han ido soltando... ...y la verdad es que es maravilloso ver la evolución. Además, estábamos hablando también de la unión que tiene Mercado Victoria... ...con la sociedad cordobesa y con los diferentes organismos... ...o asociaciones o colectivos de la ciudad, concretamente... ...habéis tenido ahora, me contabas, el concurso del Rabo de Toro... ...con la cofradía del Rabo de Toro, que ha sido todo un éxito. Pues sí, la verdad es que con la cofradía del Rabo de Toro... ...vinieron y bueno, pues a través de los patrocinadores... ...se consiguió hacer aquí el concurso del Rabo de Toro... ...y fue un éxito arrollador... ...degustamos una barbaridad en dos fines de semana... ...de Rabo de Toro... ...finalizándolo con una cata de aceite, la de Ovaena... ...y la entrega de premios, que tenían una cantidad interesante... ...económica, a través de Supermercados Piedra... ...y la verdad es que vamos a repetir, porque fue tal el éxito... ...que en este caso, se va a hacer con la cofradía del Salmorejo Cordobés... ...se firmó un convenio la semana pasada... ...y en el mes de septiembre tendremos un concurso... ...de Salmorejo Cordobés Amateur... ...donde por un lado será el Salmorejo tradicional... ...digamos que majao... ...y por otra parte se hará a través de la empresa Milagar... ...va a regalar las mini pimer... ...que a los concursantes... ...y se harán pues unos 60 Salmorejos con mini pimer... ...y 140 tradicionales... ...eso será el 23 y 24 de septiembre... ...para luego el día 30 hacer la final... ...y bueno pues también esperemos que sea todo un éxito... ...y a probar Salmorejo... ...y luego también se hará una entrega de Salmorejo... ...a todas aquellas personas que se acerquen... ...curiosos y amantes de la cocina. Esos concursos van enfocados al público en general... ...a la sociedad cordobesa, o sea cualquiera cocinilla... ...bien mujer, bien hombre, que quiera atreverse a... ...porque tenga éxito en casa con el Salmorejo... ...puede venir a probar el concurso ¿no? Sí, aparte y más, bueno... ...aquí pasa con los platos estrellas ¿no? ...como suele pasar con el flamenquín, el Salmorejo... ...el rabo de toro y las berenjenas con miel de caña... ...sí, sí... ...pero concretamente sobre todo con el rabo de toro más... ...con el Salmorejo más y también con el rabo de toro... ...sucede que aunque todos tengamos la misma receta... ...todo el mundo acaba dándole un giro siempre... ...haciéndolo de una manera muy personal... ...y vayas por donde vayas... ...todo el mundo te dice que mejor Salmorejo es el suyo... ...pues el suyo, el de mi madre, el de mi suegra... ...siempre te dicen que el mejor es el suyo... ...y es verdad como de una receta tan simple ¿no?... ...con los pocos ingredientes que lleva... ...tiene tantísima variedad de sabor... ...sigún la personalidad de cada uno y ese toque... ...que cada uno le da... ...puntual, hay que lo dejar más espeso, menos espeso... ...hay que lo dejar más entero, menos entero... ...o sea que utilices un tipo de tomate, utilices otro... ...utilices un tipo de aceite u otro... ...el que le eches un poquito más de ajo o menos de ajo... ...que le eche vinagre o limón... ...hay gente que le echa y la verdad es que... ...la variedad que se le ha sacado... ...de hecho a Antonio Gala cuando se le hizo cofrá... ...de honor de la cofradía al Salmorejo cordobés... ...él dijo algo así ¿no?... ...como que... ...de un plato tan simple hay que ver el partido... ...que la habéis sacado... ...totalmente, totalmente... ...sino que se lo digan a Juanjo con la Salmoreteca... ...que también está aquí... ...que hay una variedad de especialidades... ...y de diversidades del Salmorejo... ...Salmorejo de tinta de calamar... ...de aguacate... ...bueno, increíble la variedad... ...y la verdad es que con un exitazo... ...con un exitazo... ...porque todo el que viene a Córdoba... ...además es un plato... ...que se come durante todo el año... ...ya es Salmorejo cordobés todo el año... ...y la verdad es que es un... ...y bueno, precisamente viniendo para acá... ...había leído que un periódico estadounidense... ...había hablado de los platos... ...que probar en tu vida antes de morirte... ...y de España había dicho... ...que había que probar el Salmorejo cordobés... ...ah, pues mira, fíjate... ...fíjate que curioso... ...es un punto a nuestro favor, ¿eh?... ...un punto a nuestro favor... ...y luego también que es un alimento súper sano... ...es un alimento, ya ves... ...dieta mediterránea pura y dura... ...los antioxidantes que tiene el tomate... ...la riqueza que tiene el aceite de oliva... ...que es un plato mágico. Además de todo eso... ...yo tengo que reconocer... ...la labor social que también realiza... ...el Mercado Victoria... ...y es que también está muy cerca... ...de los colectivos que lo pasan regular... ...como es por ejemplo, estoy a Zara... ...que fui aquí... ...estuve yo también con ellos... ...en la recogida de juguetes que se hizo en Navidad... ...mañana tenéis una actividad con los niños también aquí... ...y es que estáis cerca de todos esos colectivos también. Sí, bueno pues como decimos... ...el mercado es un sitio abierto... ...queremos que sea pues un foro... ...y nos llegan pues asociaciones, fundaciones... ...que nos piden un poco de atención... ...entonces siempre que... ...lo bonito también de recoger es poder dar, ¿no?... ...poder ofrecer... ...y en este caso siempre se suele atender... ...hemos trabajado con Manos Unidas... ...hemos trabajado con Tierra de Hombres... ...hemos trabajado con la Fundación Estrella Zahara... ...hemos trabajado con asociaciones incluso de mascotas... ...en ese caso son labores sociales... ...que bueno, en una entidad tan grande como es el Mercado... ...con 22 empresas aquí funcionando... ...los 365 días al año... ...una manera también es estar... ...devolviendo una parte a la sociedad, ¿no?... ...y en nuestra mano está y siempre colaboramos. El coworking en vosotros ha funcionado totalmente... ...sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Habéis hecho una gran familia del Mercado Victoria. Sí, y que nadie se sienta extraño... ...no tenemos digamos una etiqueta... ...aquí las puertas del Mercado... ...y el tipo de clientela que tenemos... ...es tan diverso y tan amplio... ...a todos los niveles... ...que nadie se siente extraño... ...venga solo, venga acompañado... ...no te vas a ver desplazado... ...que a lo mejor en otros sitios pasa. Muy importante eso, parece que no... ...pero es muy importante el llegar a un sitio... ...y no encontrarte fuera de lugar... ...sí. ...es importante para poder saborear... ...y poder estar a gusto en el espacio... ...donde en ese momento pues va a comer... ...o simplemente a tomar un café, a desayunar... ...o a tomar una pesquisa. En ese aspecto el Mercado Victoria... ...se ha convertido digamos en un... ...en un local muy cosmopolita... ...de la propia ciudad de Córdoba... ...primeramente porque... ...digamos que ha supuesto un antes y un después... ...como otras cuantas... ...obras importantes que se han hecho... ...y avances importantes que se han hecho en la ciudad... ...pero ya digo... ...se ha convertido en un ambiente... ...cosmopolita para el propio cordobés... ...que aquí pues... ...que vengas con pantalón corto... ...vengas con chanclas... ...o como quieras... ...nadie se va a extrañar porque... ...digamos que es la vida de la sociedad... ...la que tenemos y nadie se extraña. Es un reflejo de la ciudadanía... ...lo que se encuentra en el Mercado Victoria... ...Paco yo te tengo que dar las gracias... ...una vez más por habernos cedido... ...este espacio y por brindarnos vuestra casa... ...para estas noches de verano tan agradables... ...que estamos pasando... ...en Mercado Victoria... ...y por supuesto desde aquí invitar al público... ...a que hay que salir un ratito... ...no estar siempre recluido en el aire acondicionado... ...que al final Endesa se va a hacer de oro a nuestra costa. Sí, la verdad que sí. Hay que salir un ratito... ...y aquí podemos salir por eso con las suegras... ...con los hijos, en familia, en amigos... ...que viene alguien de fuera al Mercado Victoria... ...¿dónde queramos? Al Mercado Victoria a cualquier hora del día... ...porque vamos a encontrar lo que estábamos buscando... ...bien sea para desayunar, para tomar el aperitivo... ...para comer, para la merienda... ...el helado, para llevar a casa... ...o sea, todo lo tenemos en Mercado Victoria... ...además acompañado de un buen ambiente... ...y de actividades durante todos los días... ...en verano tampoco se para... ...te doy las gracias... ...de verdad un placer tenerte aquí... ...esta noche con nosotros. Ha sido un placer y un honor estar con vosotros... ...aquí tenéis vuestra casa y bueno pues... ...para todos aquellos que nos estáis viendo... ...deciros que cualquier cosa que necesitéis... ...solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros... ...a través del correo electrónico... ...o si no, si nos vais a ver por aquí... ...por el Mercado o cualquiera de las personas... ...que estamos aquí trabajando... ...y encantado de atenderos... ...y que viváis la experiencia de estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!